hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo formatear de este samsung a 0 1 en android 11 y como ven pues ya estamos aquí en lo que es el recovery y se podría decir vamos a reiniciar el teléfono para que miren cómo acceder ya que este teléfono pues no deja hacer nada no deja apagar ni reiniciar ni pues mucho menos entrar a lo que es el recovery entonces vamos a quitar lo que es el chip y la memoria antes que nada porque esto va a borrar todo el teléfono como ven ahí tiene lo que es el bloqueo de pantalla como les comentaba entonces no podemos reiniciar ni apagar ni nada de eso lo que es el teléfono no nos deja hacer absolutamente nada y sirve para android 10 y android 11 vamos a intentar apagar y pues nada entonces vamos a ir a lo que llama de emergencias y vamos a intentar reiniciar forzosamente lo que es el dispositivo presionando lo que es volumen abajo y lo que es el botón de encendido durante unos segundos hasta que el teléfono se apague y una vez que se apague presionamos rápidamente lo que es volumen arriba para entrar a lo que es el recovery sin soltar lo que ese botón de encendido y una vez que aparezca lo que es el logo soltamos lo que ese botón de encendido vamos a darle volumen abajo botón de encendido durante unos segundos hasta que se apague en lo que la pantalla como les comentaba rápidamente el volumen arriba sin soltar el botón de encendido y una vez que aparezca lo que es el logo soltamos el botón de encendido bueno una vez que vibre ya lo soltamos aquí ahora sí y vamos a esperar a que entre a lo que es el recovery sin soltar lo que ese botón de volumen arriba ya una vez estando aquí vamos a ir a donde dice wip caché con los botones de volumen y nos seleccionamos con el botón de encendido vamos vamos a ir a wip caché y luego vamos a ir a lo que es wip data seleccionamos wip caché esperamos a que se haga el proceso y luego seleccionamos lo que es wip data como les comentaba vamos a seleccionarlo igual va a tardar unos segundos aquí bueno aquí lo confirmamos va a tardar unos segundos en hacer el proceso y ya solamente sería cuestión de darle a la primera opción para que el teléfono se reinicie y empiece a hacer lo que es el hard resen o lo que es el formateo según esto tarda cinco minutos pero no amigo tarda más o menos como dos minutos obviamente yo adelanté el vídeo para no hacerlo tan largo y ya aquí está terminando de hacer lo que es el formateo o lo que es el inicio y sería cuestión nomás de iniciar el teléfono y eso sería prácticamente todo no olviden suscribirse comentar dejar su like y los atreviendo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!